Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de carreras, carreras, carreras del GTA V. Bueno señores, recuerda que tenemos un sorteo abierto del FIFA 18. No te lo pierdas, porque puedes ser tú, 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 quien te lo lleves. No puedes jugar con quien quieras, con él, con tu hermano, con tu primo, con tu padre, con tu hermana también, venga, suerte. Bueno, vamos a elegir una moto que sobre todo tenga aceleración. Que sobre todo tenga aceleración. Quiero una moto que tenga sobre todo aceleración, esta. Vamos a ver qué tal se nos da esta carrera. Que no he llegado en el podium por mucho tiempo. Los primeros tres, por lo menos. ¿Y por qué habrán derrotas? ¿Cuántas? No lo vi. Bueno, luego. 36 derrotas. Madre de Dios. Qué malo récord. Vamos a ver qué tal se nos ha grabado. Ahora. Vamos a ver. Estoy grabando con el micro de la Playstation, lo que trae originalmente. Así que no sé cómo se oirá. Espero que se escuche bien. Bueno, no salimos entre los primeros, pero de repente es bueno señor para que no me tiren de primero. Esta moto tiene buena aceleración. Lo que no tiene buena es velocidad. Pero bueno, aceleración va bien. Vamos a ver. Y llegamos entre los tres primeros. Estas carreras me gustan mucho. Mira, he pasado. He pasado. Y me voy por fuera. Sí, sí, sí. Me desfui. Pero bueno, no fue tan grave. Voy al quinto lugar. Pero no ha sido tan grave. Somos... Siete, sí, sí, sí. ¿Otra vez? Alex, no. A ver, a ver si aguantamos. Tercer lugar. No sé qué ha pasado ahí. ¿Quién ha caído? Ah, pero es que es... Es un poco así de... Uh... Uh... No. Bueno, bueno, bueno. No me empujes. Cuarto lugar. Este tiene pinta... No conozco la calle, la carretera. Pero es posible que llegue en una buena posición. Porque veo que van cayendo. La cosa va a tener alguien, ¿no? No. El percurso es el que está delante. Pero por ahora... Oh, no, 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 no. Uff, 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 como me salí ahí, no sé. Lo importante es mantenerte, Alex. Mantenerse, no caerte. Ser un poco frío. Ajá. Oye, qué buena está esta carrera, ¿eh? Me están gustando las últimas carreras que están poniendo. Lo bueno de este juego es que siempre saca un contenido nuevo. En el cual tú te puedes divertir bastante bien con tus amigos. Uff. Ah, soy yo. Es que estoy poniendo... Cuando frena. Uy. 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 Vamos, vamos, vamos. Este tiene buena aceleración, vamos. Si sal de adelante tenga la misma botonía o... O parecida que tenga mucha aceleración. Ok, mira, mira cómo va. Va a copen. Venga, Alex, arriba, 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 arriba. De medio para no salirnos mucho. Uy. El de adelante, si no se equivoca... Corre el peligro de explotar. No, explore. ¿Qué será, explore? Uy, tercer lugar, pero el otro está ahí. El otro le pasó algo. Uy. Qué golpe me he dado. Pero, bueno, están ahí los dos primeros. ¿Qué pasa? Me sigue algo. Uy, se cayó uno. Segundo lugar. Señores, segundo lugar de siete. Ah, se ha ido uno. ¿Qué será esto de explotar? Ah, de explotar. Ahora se lo dice bien. Uy. Uy, no puede ser, Alex. ¿Qué error más grande cometido? ¿Qué error más grande cometido? Bueno, nada más que no esté tan grave. Y el de atrás, pues... No se me ha acercado tanto. Uy, voy a explotar, ¿o qué? Uy, sí, eso, ¿eh? Pero, ¿por qué explotar? Ah, llegué en segundo lugar. ¿Será por tiempo? ¿Por qué no lo he corrido a este? A ver, 3790. Bueno, no está mal. Voy a ir sumando dinerito a mi... A mi cuenta, porque me quiero comprar un cochazo. Están en oferta ahora alguno. Vamos a ver si podemos. Segundo lugar, mira. Vale, me gusta. Y vamos a ver qué nos depara la próxima carrera. Recuerdo que tengo un sorteo abierto del FIFA 18. Y si te lo llevas tú, para tu casa. Para ti, para que juegues con quien quieras. Ajá, en picado. Bueno, estoy bastante último, ¿eh? Creo que soy de último, de hecho. Sí, soy de último. Bastante de último. Vamos. Vamos a intentar llegar entre los primeros cinco. ¿Qué os parece? Como meta. No te lo pierdas, ¿eh? Porque puede ser divertido. Uy, 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 uy. Yo me he salvado ese accidente y adelante puede haber otro. Porque se están pasando, ¿sí? Y es que tengo que andar con cuidado. Porque si choca alguno. Y si queda atravesado en la pista, pues me lo voy a llevar. ¿Adelante están chocando? ¿Los vi? ¿O no? No, no, no. Me hagas eso, ¿no? Empezando. Ya empezamos. Ya empezamos, Dios. Ya empezamos. Bueno, no pasa nada. Lo he intentado, pero ya ves como es aquí. Es que me imagino haciendo vueltas. Haciendo vueltas, pues ligaremos que alguno caiga. Hay uno delante que quizás sea ese o no. O sea, ese será una víctima que haya caído también, puede ser. Pues este lo alcance y quizás lo pase. Es difícil para que se lo llevo. Y yo casi. Ah, también casi. Bueno, venga. No sé, pudo haber sido este, porque creo que era ese color. Pudo haber sido ese. Pudo haber sido este. Si tuviese yo más velocidad, lo alcanzaba y lo pasábamos a pegarme los atrás. A ver si le quitamos un poquito de debil. De debil, no, de debil. De absorción de la ampada. Bueno, no sé, no me recuerdo cómo se llama eso. El aire que le quitas. El rebujo, el rebujo. No, 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 no. Perdón. Tiempo sin correr. Uy, uy, el esno. Se va para afuera, él, se va para afuera. No, no se fue, pero yo lo pasé. Eso sí que es importante. Aunque él tiene un coche que es más o menos rápido. No sé cuánto más rápido. No sé si son facciones en segundo. O simplemente es igual a este. No lo sé. Pues si él frena y yo no. Que pena. Que pena porque ahí perdí mucho, mucho, muchos puestos. A ver cuántos somos ya. 12, bueno. Bueno, bueno, bueno. Estamos ahí. Estamos allí. Y lo importante es no perdernos. pero los he perdido, a veces hay alguno ahí cruzando, hay alguno cruzando, así, mientras yo no toque con ninguno no velo, miren que ellos no toquen conmigo también, octavo es un poco caos estas curvas de aquí, pero si da dos vueltas me da oportunidad de conocerla, vamos a ver qué tal se nota si a dos vueltas, de todas maneras el choque inicial ha sido grave, el cual me sacaron fuera, si no me hubiesen sacado fuera ahora estaría compitiendo con los mejores, pero bueno, está a buen lugar, tampoco es que sea tan malo yo creo que podemos ganar una posición, está lejos, muy lejos, pero voy a intentarlo una posición más sería ideal, qué bonito así cuando no está ni de noche, ni de tarde tarde, es decir, que sería una uy, uy, sería una atardecer, no, amanecer lo creo, es más importante, pero aquí, esto de aquí, todo difícil la de acá yo, porque sigo optando octavo no, espera un poco, estoy corriendo tan mal, si no fuera porque me han chocado y eso, es eso que está adelante la meta oh, de octavo, mmm, qué fina bueno, vamos a ver qué tal nos depara la próxima carrera bueno, toca el de moto y quería decir que yo, el dinero que tengo, que lo tengo poco yo he ganado con el sudor de mi frente, nada de trampa como hacen muchos o lo que sea yo simplemente tengo poco, pero todo me lo he currado, tengo mi empresa de droga, tengo lo de motos he estado vendiendo coches, así que no critiquéis mucho, nivel 44 acabo de subir vamos a hacer ahora una de motos que se llama arriba y abajo, dos victorias, 38 derrotas pero bueno, victoria, me imagino que se refiere a que llegue a determinado lugar vamos a ver qué tal se nos da ahora vamos a apostar también 100, ¿verdad? 100 vamos a apostar mmm, buena posición, buena posición para una moto rápida, en teoría una buena posición, mira, también es un atardecer 3, 2, 1, y vamos vamos a ver qué tal se nos da y que no nos pisen ey, dos vueltas ya empiezan a pasarnos, ya empiezan a pasarnos la gente me ve, ¿verdad? wow, ya empezaron a darme y claro, me dan a mí, y es un efecto trampolín qué pena no haber empujado a ese mira, 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 empiezan a empujarme a mí es que, es que eso es peligrosísimo, a mi inicio bueno, hemos tomado una buena posición vamos a tercer lugar ey uff, uff, uff de estar en muy buena posición, me he ido abajo uff, bueno, pero tenemos la esperanza de que alguno de ellos también vaya abajo, ¿verdad? ¡caneciado! pero somos bastante, somos 15 jueguelo jueguelo porque ganan más dinerito ey, qué asqueroso qué asqueroso, me ha tirado afuera menos mal que cae aquí, no cae afuera no sé qué era mejor, por cierto no sé qué era mejor, porque no sé si era mejor caer abajo y volver a empezar o... pero no importa, vamos a... vamos a intentar recuperar las posiciones pero, de verdad, que la gente aquí eso es lo bueno, ¿no? este tipo de juego, si no hay contacto pues no vale la pena porque también ellos pueden caer me caido yo bueno, vamos a disfrutar de la carrera a intentar remontar treceavo el quinto lugar, es el ideal para mí aunque, mira que ya estaba en el tercer lugar mirá el atardecer, qué bello ¡oh! me voy para la espera y el atardecer es bello con el sol me ha gustado mucho me gustaría que alguna de estas quedara así para la... para la miniatura que le dio el sol bueno, vamos a saltar aquí concentrarnos que de catorce, que iba de trece pues llegamos de catorce trece otra vez remontar yo necesito remontar bajar de diez la posición diez que ellos empiezan a caer yo no caigo solamente caigo yo y me han empujado ya habéis visto que me han empujado y... y también me he caído mal en otro pero bueno vamos a intentar remontar venga vamos ánimo muy bien vamos de momento somos doce de momento somos doce ellos no caen todavía pero están delante están delante porque los estoy viendo bien segunda vuelta no hay más no hay más y es aquí donde ellos empezaban a empujarme así que estarán algunos por caer ajá que bien lo he hecho por aquí fue yo caí la primera vez que bueno me ha gustado esta pista me ha gustado esta pista ¡hey! aquí va uno que he pasado aquí está otro que puedo alcanzar ahí fue una caída mía pero de momento nueve ya bajamos de la posición diez que queríamos pero me hubiese gustado la cinco o menos el de adelante lo tengo allí allí bueno las motos no se me dan mal lo que pasa es que bueno si te empujan y eso pero qué vas a hacer no sé cómo se ha caído me ha visto volar sexto lugar yo creo que esto no es normal este es ficticio se me han dado con algo todos no sé parece raro parece muy raro no puedo verla repeticiamente pero muy raro aquí freno porque me he dado no quiero que me alcance no quiero chocar sexto lugar de estar de treceavo hubiese llegado una muy buena posición delante está uno que veo aquí también hay gente fuera vuelvo a decir que las motos no se me dan mal porque si el remoto también delante está uno pero no creo que me alcance si conoces si conoces ya las pistas si conoces ya las pistas se me dieron mejor quinto lugar eh y lo que me ha pasado se ha caído quinto lugar bueno ya es una posición bastante decente porque es que deseamos de todas maneras siempre me gustaría llegar entre los tres primeros a ver se me está haciendo difícil mira aquí está el cuarto lugar que lo puedo alcanzar ahora a ver si en el último momento cuarto lugar hey remontada buenísima que chula se ve la moto ya la he visto en otros gameplay sobre todo el de Manolo MJ Gameplayer le pone mucho mucho gameplay de de GTA pero me gusta mucho no lo había visto no lo había corrido mejor dicho este es de descarte creo hey ya empezamos eh empezamos a golpear y bueno es un poco eso vamos a decir luego podemos remontar que es lo importante onceavo bueno vamos a ver si podemos llegar entre los primeros cinco si era ideal para mí sería un éxito ahora de primera vez ideal ajá me quise frenar para que se fuera y creo que se fue voy de sexto lugar no conozco la pista como siempre pero bueno como no lo estoy pariendo mucho vamos a ver sexto lugar no está nada mal no está nada mal hey buena caída buena caída la montamos quinto lugar que se le hacemos que se cayó no sé dónde está ahí uy ha caído uno me ha dado miedo no sé si cayó si tres voy a tercero otra vez entre los tres primeros pero si no caigo bien si caigo he apostado por mí ahora si gano esta carrera señores sería un puntazo mira hemos pasado al segundo lugar uy masqueroso masqueroso oh no 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 agua he muerto bueno el tercer lugar que íbamos hemos pasado al octavo lugar por haber caído en el agua eh y lo voy a dejar que muchos caen también ojo hey me ha tirado pero también el cayó conmigo ay ajá séptimo lugar de ahí de tercero qué pena pero bueno no recuerdo si esto son a dos vueltas si son a dos vueltas también tengo oportunidad de remontar un poquito más ahora voy a terminar de séptimo este es el corte el corte será ahora en 5 segundos si no paso que no voy a pasar he llegado al séptimo lugar señores 6 séptimo lugar séptimo lugar bueno eh no estamos tan atrás pero vuelvo a decir que el problema de las motos es el contacto miren que bueno se ve el humo del tubo de escape el contacto y somos muchos yo creo que somos 15 eso es bueno porque ganas dinero ganas un buen dinero si ganas aquí vamos onceavo doceavo somos 15 no somos 16 bueno primeros contactos vendrán aquí he tirado a uno abajo creo espero que no porque no me gustaría como lo hicieron a mi pero es verdad que oh que bello atardecer otra vez que bello ah no hay contacto esta vez no hay contacto que bueno mira una carrera sin contacto es bueno porque hasta el cual como vaya pues puedes llegar o sea tal cual como salgas me lo ha dicho no depende de los contactos lo que si es que confunde un poco no puedes caer como se han caído hay algunos pero vamos de quinto lugar esta pista si la he corrido ya y me gusta pero bueno la primera vuelta sin contacto y la segunda con contacto pero creo que eso no se puede poner así y cuarto lugar esta vez que no hay contacto podríamos llegar entre los primeros porque se me da muy bien las motos vuelvo a decirlo aquí lo voy a quedar por la izquierda a derecha cogemos la curva bastante cerrada sin desacelerar el problema es aquí el problema es aquí aquí se me dio antes el problema y aquí yo me había pasado recto jajaja pero en esa carrera si había contacto mira voy a ir a cuarto lugar tampoco estoy tan mal los otros dos están ahí por poco y me salvo pero bueno tengo fe en que algunos de nosotros también caigan voy de noveno esto había sido culpa mía porque nadie me ha empujado doceamos pero uno cayó uno lo he visto volar otro lo he visto volar por los nervios tocó el pito porque mira algo así onceavo vamos a ver si logramos bajar de los diez ya que siempre digo que se me da muy bien la moto pues un poco de miedo ahí aquí bien bien ufff muy al límite sexto lugar pero muy 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 al límite aquí también cuarto lugar ese se va afuera ese se va afuera tercer lugar señores pero porque también ellos han caído o sea son todos humanos como yo yo no siempre me equivoco yo me equivoco muy pocas veces en la vida tercer lugar segundo lugar ah se estrelló ese ok segundo lugar segundo lugar voy a ir con cuidado porque me da igual el tercero realmente quisiera ganar ya vuelvo a decir que se me dan bien las motos no se me está el tío está muy adelante muy este así que se le da muy bien la moto ese sí que se le da muy bien la moto pero venga vamos 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 a tope baja velocidad bueno ahí he tenido que saltar un poco con miedo aquí también y aquí venga vamos aquí vamos a tope ahí nos cruzamos no sabía que bueno pero el atardecer está precioso y si llego a ganar mejor si llego a segundo lugar incluso mejor pero no caes segundo lugar señores por ahora segundo lugar finish sí segundo lugar a celebrar yuhuu bien como dije es la última carrera de esta serie gameplay que estoy haciendo y espero que os guste dale like si te ha gustado comenta lo importantísimo de todos los comentarios los leo y compártelo para que cualquier otra persona pueda disfrutar lo que tú y yo hemos disfrutado vamos a intentar sobre todo divertirnos si no llego a una buena posición lo voy a intentar salgo de primero de cuarto por lo que veo si no llego de muy buena posición pues a menos lo voy a intentar y sobre todo me voy a divertir ahí muy empujado pero bueno me divierto vamos Alex vamos cuarto lugar por más golpes que me han dado esta vez he resistido la onda nada de golpes que me han dado ay caigo caigo mal muy mal muy mal es que me he levantado me he elevado mucho me levantado bueno bueno aquí he perdido muchas posiciones pero lo importante luego es remontar habéis visto que yo arrancó que esté muy mal por los contactos y todo eso bueno como veis en esta si hay contacto este y lo importante es remontar llevamos de noveno porque algunos han caído vamos a intentar remontar aquí me gustaría esta pista si la he corrido allá así que me gustaría y son dos vueltas eso si me fijé me gustaría intentar oh no aquí creo que me caigo fuera oh bueno menos mal que creo que me salgo así este lo importante es intentar llegar entre los los diez primeros y si el cinco primero mejor para mí sería ideal vamos de noveno vamos a coger bien estas curvas veis que se me da bastante bien en las motos ahí tuve un poco de miedo pero bueno seguimos de noveno quiero acercarme que está adelante aquí vamos a tope mucho miedo aquí porque es agua si no tengo como salvarme he soltado un poco el acelerador es la primera vuelta luego son ah este lo pasamos sexto lugar este son dos vueltas así que oh oh fuera ah octavo lugar cambia bien octavo lugar séptimo lugar uno ha caído otra vez así que bueno tampoco ha sido tan espantoso pero sí ha sido horrible porque no no me fijé pero como son dos vueltas así que queda una oportunidad de que algún otro se caiga yo creo que hay posibilidad de llegar a un quinto lugar vamos a ver qué sucede ya que esto termine vamos a tope aquí a la izquierda comenta si te ha gustado comenta si te ha divertido yo por lo menos me estoy divirtiendo ah estoy pasando a fermeral segunda vuelta no ah oh oh como me meto como me meto por aquí ah ya le había presionado el triangulito bueno octavo lugar octavo lugar octavo lugar porque me salí en la curva vamos a ver si el que está adelante no está tan lejos si se equivoca lo podría alcanzar bueno entre los primeros cinco muy difícil que llegue ya yo lo voy diciendo y es mejor mira este lo paso pero tiene un montón más rápido que la mía este entre los primeros cinco es muy difícil que yo llegue ¿ves? me pasó eh pero por lo menos mantenerme entre los que son menos de diez es importante cométeme esta vez por la derecha ok aquí vamos a ver si podemos pasar bien el cayó mal cayó mal que bueno ah no cayó bien uy que pena vamos a intentar por lo menos está cerca no está tan lejos intentar no equivocarnos y lo puedo pasar porque no solamente a mí se me dan bien las motos a ellos también se le dan bien hay que contar con ese factor mira ahí he tenido que soltar y frenar porque pensé que me podía salir vamos a tope a tope no no pero he tocado agua y no sé si viene alguien detrás de mí puede ser ¿no? puede ser porque seguimos estando los no empezamos 13, 14, no sé ahora lo veo a ver a ver a ver a tope aquí fue donde antes oh no antes caí y vuelvo a caer bien uno de ellos cayó uno de ellos cayó así que mantengo la posición octava que para mí es importante que somos 11 bueno soy 8 y 3 detrás de él tampoco es una muy buena posición pero bueno como dije esta es la última carrera de este gameplay recuerda que está el sorteo abierto del fifa que hasta final de este mes y si ya estás viendo el gameplay después de septiembre pues recuérdate que seguramente saldrá con nuestro sorteo me han pasado al final me han pasado bueno espero que lo hayáis disfrutado como yo y nos vemos en un próximo gameplay